Hoy te vengo a comentar que existe una hierba que probablemente has usado muchas veces para diversas situaciones y lo más seguro es que te encante. Sin embargo, hay cosas que no sabes sobre esta maravillosa hierba. Quiero decirte que la hierba de la que hablaremos hoy tiene increíbles beneficios para tu salud si la consumes además con esos fines. Como me lo has dicho en los comentarios, sé que te fascina esta manera de ver nuestros videos. Vamos a jugar y a investigar tu conocimiento a ver si adivinas de qué hierba te estoy hablando antes de que termine el video. Así que vamos con la primera pista. Es una planta muy popular cuya principal característica es la sensación de frescura que provocan el paladar con su consumo. Y a la que la industria alimentaria ha recurrido desde tiempos inmemoriales. Hablemos de sus beneficios. Aliado de tu estómago. Las hojas de nuestra hierba son especialmente útiles para aliviar los trastornos digestivos. Por ejemplo, las infusiones de dicha planta ayudan con la digestión más fuerte. Por otra parte, se trata de un remedio 100% natural que reduce la hinchazón abdominal iniciada por los gases y las flatulencias. También reduce la irritación intestinal, típica de las afecciones como la colitis o la enfermedad de Crohn, y evita los vómitos y los cólicos abdominales. Finalmente, su aroma activa las glándulas salivales de la boca y aquellas que segregan las enzimas digestivas. Ante esta cantidad de beneficios, las infusiones de la misteriosa hierba son ideales para después de comer. Está compuesta principalmente por agua, fibra, minerales como el calcio, el potasio, el cobre o el magnesio. El sistema respiratorio también se ve beneficiado por su consumo, pues nuestra hierba descongestiona las vías respiratorias y calma trastornos tan frecuentes como el asma o los resfriados comunes. Así mismo, su aceite es bueno para aliviar la picazón y antiséptico, importantes aliados de la salud de nuestra piel. Esta planta ayuda a curar las infecciones, suavizar los síntomas propios del acné y aplacar los eczemas, la dermatitis y la urticaria. Además, actúa como complemento de los tratamientos contra las picaduras de insectos, la irritación o la hinchazón. Imagino que ya adivinaste, pero igual voy a develar el misterio. Estamos hablando de la menta. Las propiedades antisépticas de la menta también actúan contra el mal aliento, transformándose en uno de los ingredientes indispensables para cualquier producto de salud bucal. Además, ayuda a exterminar las bacterias que originan el mal olor y a prevenir enfermedades como las caries o la gingivitis. Por todo esto, porque es una gran herramienta para distintas situaciones de la vida cotidiana y además de muy económica, te invito a contemplarla en tu dieta, así como a darme tu opinión en la caja de comentarios y a compartir este video con tus contactos. ¡Hasta una nueva oportunidad!